el día de hoy tengo a cindy de méxico ya tiene 27 años y si ustedes ven su cara difuminadas porque va a ser una denuncia que le ha pasado y puede ser hasta pues un poco complicado si ella lo hace de manera muy abierta cindy tienes nuestra atención y bueno cuéntanos qué está pasando contigo bueno yo nací dentro de una familia de testigos de jehová mis papás son testigos de jehová incluso desde antes que naciera mi hermano mayor entonces pues crecimos bajo la regulación mental de jehová no que es lo que la biblia especula y dice no ellos entraron a la organización por la familia de mi mamá el hermano mayor mi abuela este la la metieron no entonces pues la familia de mi mamá la mayoría es testigo de jehová de los 15 nietos solamente somos dos mujeres y las dos bueno ella sigue dentro de la organización yo no son testigos de jehová digo somos porque sigo bautizada y no estoy expulsada no he hecho absolutamente nada ni siquiera hablo con los ancianos pues entonces sigo siendo testigo de jehová inactiva y este ella tiene otros dos hermanos también estudiaron la biblia uno de ellos está totalmente inactivo y el otro pues realmente no sé si esté inactivo o no pero me lleva 10 años entonces actualmente tiene unos 37 es padre de familia de un niño y una niña y cuando yo tenía cinco años el abuso y él tenía 15 entonces pues sí pasó varias veces y en casa de mi abuela estaban mis primos estaban mis papás o sea realmente nunca se dieron cuenta porque pues como es hijo de cristianos pues como va a ser algo así no sabes es la la mentalidad que se tiene desgraciadamente que que justifican el hecho de que tiene una religión o que nació dentro de entonces pues no no se prestaba mucha mucha atención no yo pues de niña si tenía esta plática con mis papás de que no dejes que toquen tus partes mi papá era muy abierto entonces me decía que no me sentaron las piernas de los hombres o incluso en el de las mujeres abiertamente me decía no dejes que toquen tu vulva no dejes que toquen tus pechos tus pompis o sea siempre fueron muy directos conmigo en ese aspecto no de que no permitas que toque tu cuerpo y siempre era como que aunque sea tu tío que sea tu abuelo que sea tu hermano que sea tu primo y yo tenía eso presente pero tenía cinco años entonces pues este primo mayor que yo en ese entonces él tenía 15 o sea él prácticamente pues ya sabía que estaba haciendo entonces él la primera vez que pasó me dijo vamos a jugar a las cosquillas entonces me decía bien te vamos a jugar a las cosquillas y ya pues yo pues cinco años o sea yo cosquillas y entonces ya me llevo por primera vez a la parte de atrás del carro y se puso atrás de mí y comenzó a tocarme los pechos primero hacerme cosquillas en las exilas y ya de ahí pasaba los pechos y ella así como que pues no déjame y quise gritar porque empezó a bajar su mano entonces me tapó la boca y me dijo si hablas le voy a hacer algo a tu hermano tu hermano va a estar lastimado va a ser lastimado va a ser lastimado tú quieres que de lastime a tu hermano quieres que tu hermano no sé se le rompa un brazo una pierna me empezó a ella a decir eso no entonces pues yo me asusté que pues era mi único hermano y se no como le va a hacer eso a mi hermano entonces eso pasó la primera vez metió la mano abajo de mis de mis pantallas de mis y pues en todo este tiempo pues mis sopas nunca se dieron cuenta o sea pasó pues varias veces y siempre era o los martes o los jueves con mi uniforme o con este o con mi ropa así casual y pues este muchacho es este digo es este estivo de jehová se casó con el tiempo y después este yo para esto bloqueé mucho tiempo esa ese suceso porque después dejaron de ir entonces yo bloqueé totalmente eso que pasó yo no lo recordaba a los como a los 13 años más o menos ese primo se casó con una testigo de jehová de familia también testigo de jehová yo nunca dije nada tanto por miedo a que le fuera a hacer algo a mi familia porque ya después no solamente me dice a mi hermano ya me decía le voy a hacer algo a tu papá le voy a hacer algo a tu mamá entonces pues ya me daba miedo o no te van a creer este yo voy a decir que es mentira que tú te lo estás imaginando entonces pues ya yo ya no decía nada y pasó que se casó con esta muchacha y pues ya fuimos a su boda y bien a fuerzas o sea fuerzas me buscaba para como para hacerme como para esquinearme entonces pues yo buscaba la manera de salirme incluso me salía del salón y no lo hago por mí y era como que oye pues métete estamos en la fiesta estamos aquí bailando vete con tus primos y yo como de no te explico mamá para ese punto ella no sabía o sea ninguno ni mi hermana nadie nadie sabía no sé si lo mencioné pero mi papá es anciano ya tiene más de no lo mencioné verdad mi papá es anciano tiene ya más de 30 años siendo anciano y una congregación bueno de varias y pues mi mamá es publicadora bautizada pero nunca ha sido precursora ni nada solamente es la esposa del anciano y ya pues me bauticé prácticamente por por presión dentro de la del pues de la religión de la congregación de que fulanito ya se bautizó y tú no estás bautizado y tu papá es anciano como que no te has bautizado en esa asamblea yo me acuerdo que me bauticé incluso en una asamblea a las que le llaman asamblea especial o se les llamaba así creo que ya no se les llama así y dije bueno me voy a bautizar para que mi papá esté orgulloso de mí o sea siempre mi mentalidad fue que mi papá esté orgulloso de mí porque yo sentía que ya le había roto yo el colosón a mi papá porque me decía tú tienes que salir de blanco de esta casa entonces yo tenía presente que yo ya no era virgen por por este abuso entonces yo sentía que yo se lo debía a mi papá porque yo decía pues no no voy a salir de blanco este pues mínimo esto no entonces me bautizo y mi papá no está al salir de los cuartos donde te cambias y todo mi papá no está y yo pues ahí se rompió mi corazón no porque dije oye me bauticé por ti no estás aquí pero no me felicitó no nada entonces este ya mi mamá volteó así como que me cogió en mi guay ya te le dile yo como en mi mente no se lo dije no pero fue como que como que le tengo que decir que me acabo de bautizar si soy su hija y lo estoy haciendo por él y no 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 lo está viendo entonces ya me acerqué y ya 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 me bauticé a pa qué bueno hija felicidades y ya fue como felicidades y ya se puso a comer pasa el tiempo pasó la prepa y en la prepa tengo otro tengo un novio novio testigo de jehová también mis papás no saben de acuerdo que yo tuviera una relación con este muchacho porque yo en ese entonces tenía 16 entonces como lo manejamos él y yo como de que no pues solamente puedes venir aquí a la casa y pues este estando mis papás presentes y pues a mis papás no no les agradaba la idea no no les agradaba el muchacho pero mi papá decía bueno es que si no lo dejo entrar arroba a ser escondidas y pues si es cierto si lo hubiera hecho honestamente entonces ese muchacho pues se reunía en la congregación de lenguaje de señas mexicanas no estaba en una congregación de habla entonces él este sabe sabe señas entonces casi no salía a predicar ese muchacho o sea totalmente no 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 esos testigos de jehová no que de puro nombre y la familia igual pasaron como un año un año tres meses más o menos y yo ya quería terminar con este muchacho con este con este brother y este quería terminarlo porque era una persona muy muy floja este no trabajaba él su mentalidad era prácticamente de un mantenido o sea en ese tiempo trabajó en esos tres años escena ese año tres meses trabajó como seis meses nada más en nuestro noviazgo y mis papás tienen unos cuartos de renta entonces su idea era como que si cuando nos casemos le dice a tu papá que nos dé un cuarto de renta y yo aquí no aquí no entonces yo terminé con él pero este muchacho seguía y seguía buscándome y seguía buscándome y seguía buscándome y yo en ese entonces estaba en la prepa entonces le dije a un amigo le dije oye hazme el paro haz como que eres mi novio y escríbeme cartitas y entre los dos escribimos las cartitas escríbeme cartitas públicame en mi facebook cosas así para que las vea se enoje y me termines esa era mi mentalidad no algo muy tonto pero en ese momento esa era mi para mí estaba bien en ese momento porque también me daba miedo ir con mi papá y decirle oye quiero terminar con él y no puedo se me sigue insistiendo no le tenía la confianza entonces planeo esto y pues todo me salió mal me salió mal porque si se dio cuenta este muchacho pero seguía insistiendo que quería seguir conmigo entonces yo estaba bien enfadada de que por qué entonces mi mamá un día encuentra esas cartitas yo las tenía escondidas mi mamá un día encuentra esas cartitas y pues obviamente este otro muchacho no era testigo de jehová y ella no sabía de mi de mi plan maquiavélico entonces se las enseñó a mi papá se me armó una de que como es posible que estás quedando con este muchacho y este otro muchacho no es testigo de jehová y bueno tienes que decirle y el caso es que me obligaron a decirle cuando él ya sabía o sea cuando él ya sabía y él por su idea de querer seguir conmigo este pues no 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 dijo nada entonces literalmente o sea estaban mis papás así sentados de este lado y estaba ese muchacho aquí delante de mí y ya pues dile y ya mi mamá sacó las cartas y se las dio toma y yo y le dije no pues es que eh conocí a otro muchacho y y pues este pues nada me gusta y él ya sabía o sea él ya sabía que que yo había conocido a otro muchacho él no sabía que era mi amigo y que me estaba ayudando con este plan entonces fue como que ah está bien este pues te perdono te perdono y y este ya que jehová te juzgue este pero nosotros podemos seguir podemos seguir este eh juntos este yo realmente te quiero quiero estar contigo quiero una vida contigo y yo empecé a llorar pero no a llorar como de que me diera sentimientos sino que fue como un ataque de ansiedad porque dije es que como es posible que tú sabes lo que que ya no quiero estar contigo y sigues aquí entonces ya se fue de la casa y quedamos bien ¿no? ante mis papás y yo seguimos quedando ¿no? y pues se va y mi mamá empieza como que como es posible que le hagas esto nosotros no te educamos así esto no es lo que Jehová quiere para ti y ya mi papá sacó este la Biblia ya me empezó ni me acuerdo que textos me leyó porque no le estaba prestando atención pero me empezó a leer unos textos de la Biblia creo que no me acuerdo que si hay una sé que la Biblia menciona a una persona a una mujer que fue infiel a su pareja a su esposo y la perdonó entonces me sacó ese relato y yo ay señor pongas en paz ni sabe y ya pues el caso es que yo no podía hablar o sea yo estaba llore y llore pero era más coraje que que nada ¿no? entonces me hicieron sentir muy mal o sea me hicieron sentir muy mal y al final terminé razonando que que yo tenía la culpa que yo estaba mal que que yo estaba haciendo que estaba lastimando a Jehová y ya el caso es que fui y me disculpé ahora sí ya bien con él y él me dijo no pues es que si quieres que te que te perdone este pues tienes que darme tu tu prueba tu prueba de amor que realmente quieres este que te perdone y yo como que prueba de amor dijo sí o sea él no sabía de este abuso entonces él creía que yo era virgen entonces me dice pues si vas a tener dame tu virginidad o sea si tú realmente quieres estar conmigo pues dame tu virginidad ¿no? o sea vamos a estar juntos nos vamos a casar porque te digo que yo fui me acerqué y le dije oye discúlpame este sí 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 la regué no no estuvo bien o sea yo ya mi mentalidad estaba totalmente distorsionada porque tenía un bombardeo de ideas que pues ni eran mías entonces ya accedí le dije bueno está bien entonces ya llegamos llegó el día nos pusimos de acuerdo ya estando en el motel este me arrepentí le dije ¿sabes qué? no mejor no mejor vámonos no me dejó salir me aventó a la cama me empezó a desvestir entonces yo yo me choqué me choqué y me quedé me quedé así pues no me podía mover no me podía mover entonces este ya después como que me dio tuve un momento de lucidez y lo empecé a patalear a pegarle entonces él agarró y me volteó obviamente estaba yo mido uno uno cincuenta y seis y el muchacho medía como uno ochenta o sea su estatura y su fuerza totalmente diferentes entonces ya me volteó y nada más puso una almohada abajo y me dijo acuéstate y ya me puso así prácticamente boca abajo con su cabeza con sus manos en mi cabeza me agarró así de la parte de atrás de los brazos y pues ya pasó yo no me moví ni siquiera grité o sea fue un dolor o sea sentí mucho dolor pero en el momento estaba dije ¿qué está pasando? o sea ¿sí está pasando? ¿me está pasando otra vez? dije yo ¿eso es en serio que otra vez me está pasando? y solamente se levantó y se empezó a cambiar me dijo pues cámbiate ya te llevo a tu casa y yo pues dame las gracias de perdida ¿no? y ya este justo ese día falleció mi abuelo entonces fue un fue un una bomba de emociones bien fea o sea ya mis mis ideas de suicidio ya hace otro nivel más ¿no? entonces ya yo empecé a buscar en ese entonces ya yo ya estaba empezando a buscar cómo la forma de cómo quitarme la vida si colgándome si cortándome las venas cómo conseguía este tratamiento psiquiátrico para los días este le dije sabes que no te quiero ver no te quiero volver a ver no quiero volver a estar contigo déjame en paz y ya este le dije si vas a la casa voy a hablar con mi papá y que mi papá te enfrente y que mi papá te saque le dije yo ya estoy bien harta de ti ya no quiero estar contigo entonces un día yo estaba en la casa de mi prima llega este muchacho a rogarme y de que oye este pues es que yo te quiero y quiero que estés conmigo y ay yo ya bien cansada no le dije sabes que es que no o sea yo ya te dije que no que si no me das mi espacio que si no te haces a un lado voy a hablar con mi papá y que mi papá esté enfrente a ti y yo mira me limpio las manos y ya si no vas a regresar conmigo entonces voy a hablar con los ancianos de lo que pasó porque lo que hicimos está mal y este pues tú accediste y ahí tengo los mensajes y me van a creer a mí y no te van a creer a ti este porque ahí están ahí están los mensajes de cuando lo planeamos y pues tú decide decide si por tu culpa quieres que tu papá pierda su privilegio entonces dije todavía cabrón dije todavía te atreves tú a negociar esto conmigo y de momento si le dije no no vamos a hablar con los ancianos no vamos a hablar y no vamos a hablar y es tu palabra contra la mía y ya el caso es que seguí hablando me disocié por un momento yo pensando en mejor si hablo mi mentalidad era mejor si hablo e inicio las cosas y hago las paces otra vez de nuevo con Jehová y pues enfrento lo que tenga que enfrentar en ese momento no de que lastimé a Jehová no era mi mi forma ni siquiera yo estaba pensando en lo que me había pasado o sea que era un delito que ya eran dos abusos sexuales que mis papás no sabían no mi mentalidad en ese momento como estaba tan sobre encargada de esta mentalidad que te meten los testigos de Jehová de que es que vas a decepcionar a Jehová y ya les empecé a decir es que saben que pues pues este este muchacho y yo tuvimos relaciones y me quedé callada y empecé a llorar porque pues yo les quería decir que que había sido que no era consensuado o sea que yo no que yo no había este querido que eso pasara que si lo planeé pero que en el momento pues me violó entonces mi mamá se levanta de la cama y como es posible eres una fácil que asco me da verte como es posible que no hayas pensado en tu papá ahora tu papá va a estar en juicio y mi papá se quedó callado y fue como que mañana voy a hablar con los ancianos porque eran más ancianos ya ves que es un comité de ancianos por congregación pues mañana voy a hablar con los ancianos a ver cuando te hacen tu comité y ya le dije no pero es que no es que nada mañana voy a hablar con los ancianos y este muchacho no lo dije pero este muchacho me llevaba 5 años entonces yo tenía 17 él tenía 22 ajá yo era menor de edad entonces ya cuando ya me iba a mi cuarto me dice y ni siquiera voy a meterle demanda a este muchacho yo podría meterle demanda porque tú eres menor y él es mayor pero como tú te dejaste como tú accediste no voy a meter demanda entonces este podría hacerlo porque porque me duele me da me da en mi en mi orgullo de hombre que hayan este que tú como mi hija no vas a salir de blanco de la casa y lo único que te había pedido y estoy decepcionada de ti pues ya no le dije nada ya no le dije nada y me fui a llorar en mi cuarto ya al día siguiente habló con los ancianos me dio fecha para mi comité y ya este pues ya no le comité ni siquiera les dije tampoco que había sido abusosexual ya fue como que no pues sí tuvimos relaciones y este este muchacho aparte de decir eso empezó a decir que él y yo en mi casa estando mis papás presentes habíamos tenido que yo le había hecho sexo oral delante de mis papás y yo me le quedé viendo al anciano le dije ¿cómo? me dijo sí es que este muchacho nos dijo que estando ahí en tu casa en la cocina este tuvieron relaciones sexuales pero mediante oral que tú le hacías oral varias veces cada que iba a visitarte le dije es que eso es imposible la casa de mis papás se hace cuenta que entras está la sala y está así un marcote grandote y se mira el comedor y la cocina o sea no hay paredes que no hay manera de esconderte y mis papás siempre estaban en la sala o sea ellos alcanzaban a ver de la sala para la cocina y dije hasta punto está para mentir este digo es que ustedes han ido a mi casa o sea eso es imposible o sea ¿cómo? si se alcanza a ver o sea mis papás se hubieran visto no lo hubieran permitido entonces fue como que no pues es que esto es lo que él nos dijo y dije ¿y le creen? o sea ¿ustedes realmente le creen? no pues mira este vamos ahorita a hablar entre nosotros y vamos a orar y ahorita vamos a revisar la Biblia y yo no puede ser o sea no cuadra entonces ya pues me salí a que me dieran esperar a que me dieran mi veredicto pasé y ya me sacan el librito creo que son organizados uno verde y creo que ahí menciona que cuando eres menor de edad no te pueden expulsar entonces solamente puedes recibir o señalamiento o censura privada o censura pública entonces me dijeron que como yo no podía estar expulsada pues que iba a ser una censura pública entonces ya bueno así quedó y pues ahí sí lo expulsaron creo que hasta la fecha sigue expulsado ya este mi mamá me estaba esperando afuera y fui con mi papá y a mi hijo ¿qué te dijeron? y a él le dije no pues va a ser censura pública ¿eso te van a dar? ¿eso te dijeron? y yo sí pues si quieres vamos y les preguntamos nada más suspiró se volteó prendió el carro y me dice pues dale gracias a Jehová porque fue muy misericordioso tú debías de estar expulsada no con censura privada con censura pública y yo wow entonces pues ahí más más quebrada ¿no? emocionalmente y menos quería estar yo dentro de la religión entonces ya pasaron los días este muchacho me había regalado un teléfono y para ese entonces mi mamá se iba a cuidar a mi abuelita ciertos días entonces un día estábamos sentados en la sala mirando la tele mi papá estaba sentado por allá y de la nada así bien random se me queda mirando y me dice ¿no lo sientes como un pago? y yo ¿qué? pues el teléfono ¿no lo sientes como un pago? ¿y un pago de qué? pues por tus servicios porque fuiste su prostituta cuando te metiste con él y yo ¿eh? sí o sea eso fue lo que te dio a cambio de eso es lo que para ti vale tu virginidad eso es lo que para ti vale tu dignidad lo que vale para ti tu amor por Jehová ni siquiera pensaste en eso no le dije nada no le dije nada me levanté y y me fui y él siguió mirando la tele ya me quitan pasan ocho meses me quitan mis restricciones me las quitan la totalidad conozco a otro muchacho que fue mi esposo en aquel entonces este testigo de Jehová también pura fichita me agarraba yo este según testigo de Jehová me conoce en un partido de fútbol conoce a mi hermano a la esposa de mi hermano se hacen amigos van mucho a la casa y de repente me dice oye sabes que este me van a hacer un comité y yo ah ¿por qué? y me dijo no es que unos un matrimonio y y este y yo este estuvimos bebiendo mucho y pues las cosas salieron de control y yo ah pero pues ¿qué pasó? me dijo no pues este nada malo nada malo nada que te tengas que preocupar entonces pues a ver qué 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 pasa y ah ok y esa fue su primer mentira este nos hicimos novios como a los tres como al mes al mes nos hicimos novios de conocernos a las dos semanas que somos novios me lo dice me dice esto al día siguiente me dice sabes que no te puedo mentir yo estoy expulsado yo ya tengo él también me lleva él me lleva cuatro años yo en ese entonces ya tenía 19 18 y mi hijo yo ya tengo este pues bastante tiempo expulsado desde los 18 tengo mucho tiempo expulsado me salí de la casa de mis papás su papá es anciano su mamá es precursora su hermana también es precursora y tiene más familia testigo de Jehová y ya yo y yo como como que se ha expulsado sí pero mira si quieres podemos vernos escondidas para que pues nos sigamos conociendo y ya cuando me vuelva a reunir pues ya lo formalicemos y yo o sea pero como se te ocurre que yo voy a decirle eso a mis papás yo no me puedo salir de la casa así por lo más y ella me dijo no pues pídele favor a tu prima a la prima que te comentaba pídele favor a tu prima de que como que vas a visitarle pues nos vemos tú ya escondidas accedí dije pues bueno me volvió a marcar y me dijo sabes que hay que casarnos te vienes a vivir conmigo aquí te quedas empezamos a hacer las reuniones tú y yo juntos y pues yo lo que quería ya no estar ahí o sea yo ya no quería estar ahí en la casa con mis papás porque todavía me seguían recriminando esto que había pasado con el primer novio que tuve entonces yo ya estaba bien enfadada o sea no había cosa buena o mala que yo hiciera que no me reclamaran entonces dije ay ya entonces ya pues sí accedí llegué con mi papá y le dije sabes qué pues nos vamos a casar ah te vas a casar y le dije sí me dijo tienes una semana para sacar tus cosas y yo ok está bien y ya me iba dando la vuelta y ni siquiera la alegué no nada le dije está bien me di la vuelta porque yo por ti no voy a perder mi privilegio ya es la segunda vez y que no sé y yo sí pues ya ya te dije que sí o sea sí me voy a salir ya ya me voy a ir entonces ya este no fui a la ese día era un día de reunión no fui y dije ay no sáquense dije no voy a ir dije ya estoy bien harta dije no voy a ir y ya no fui y me fui a la casa de mi prima a llorar para variar me fui a llorar entonces ya me fui y ya le platiqué a mi prima y ella me dijo no pues trajiste tus cosas y pues en lo que te vas con él entonces ya me casé con este muchacho ¿cuánto duró tu matrimonio? tres años duré tres años casada con él y pues también hubo uso sexual hubo infidelidad comité judicial y pues prácticamente me estaban obligando a perdonarlo a que siguiera con él este abuso físico su papá siendo anciano sabía de todo esto y lo encubría y no quería que su mamá supiera porque este su mamá siempre me decía me decía delante de él me decía delante de él le dijo a él solo y me dijo a mí a solas le decía el día que tú llegues a ponerle un dedo encima a ella no te va a meter su papá a la cárcel no te va a meter su hermano no te va a meter ella a la cárcel te voy a meter yo a la cárcel si tú le haces si su mamá porque sabía la fichita que era es un es un narcisista ese señor es un narcisista hecho y derecho me puso los cuernos un montón de veces con testigos de Jehová con expulsadas fuera de la organización y buscaba este patrón de puras mujeres que tuvieran problemas con sus papás o sea da la casualidad que todas estas muchachas tienen problemas con sus papás que también están dentro de la organización entonces pues están vulnerables ajá estamos vulnerables en ese momento entonces yo tenía 6, 22, 23 años ¿no? cuando te divorciaste cuando me divorcié ajá como 23 y previo a eso este pues siempre había muchas discusiones ¿no? de que este llegaba bien tarde este 3 de la mañana 7 pues se iba a tomar este lo restablecieron luego me restablecieron a mí porque se le he expulsado cuando me casé con él y pues él seguía con lo mismo él seguía con lo mismo entonces pues yo ahí empecé a bajar mi inactividad con los insigos y dije vaya yo ya ni salía a predicar nomás ido a las reuniones para estar presente para que no dijeran nada y yo ya porque no me estén diciendo nada yo estoy bien harta entonces en este en este primer año de casados yo no decía absolutamente nada yo no alegaba con él porque él me decía tú tienes que ser sumisa callada y obediente tú no me puedes decir a mí nada y tenía me hizo escribir una lista de cosas que yo no podía hacer o sea por ejemplo yo no podía usar perfume su comida tenía que estar a tiempo en las mañanas yo tenía que hacerle desayuno con qué podía trapear con qué no podía trapear a qué hora podía barrer a qué hora no podía barrer este los perros cómo los tenía que sacar cómo tenía que limpiar o sea realmente todo o sea tengo una lista todavía la tengo ahí tengo la lista de lo que podía y lo que no podía hacer y la tengo ahí nomás para no sé no sé ni por qué la tengo ahí pero ahí la tengo todavía si quieres te la mando sí te la mando sí te la paso y entonces este en este lapso pues mi depresión aumentó ¿no? por obvias razones yo bajé muchísimo de peso cuando me casé yo pesaba 53 kilos llegué a pesar hasta 47 kilos o sea yo era un palito porque no comía porque yo nada más por reglas de él yo solamente podía comer una vez al día y tenía que escoger qué comida podía comer y la comida también eso era era algo que que estaba por proporciones o sea ay qué horrible sí sí no 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 con ese muchacho yo vivía en infierno y pues en ese entonces no me habrían si me hubiera quedado mejor a lo mejor me hubieran dicho hubiera recibido mejor que me dijeran prostituta a mis papás todavía lo hubiera preferido ya había tenido tres intentos de suicidio este verso lo tengo lleno de cicatrices por los cortes que me hice las piernas también tengo cicatrices y pues estaban preocupados mis papás ahora sí ya no ya esa parte juzgona que estaba en mi adolescencia se esfumó pero ese día que pasó lo del golpe yo me levanté y me fui al cuarto y me fui a llorar juro llorar aquí y ya me acuesto y estoy así en como en posición fetal así hecha bolita llorando y ya me acuesto en la parte de atrás y me empieza a bajar la pijama y dije yo ¿qué? ¿qué está pasando? entonces ya este digo ¿qué estás haciendo? nada tú sigue mirando la tele y pues eso hice o sea yo yo en ese entonces tenía mucho miedo porque sí me pegó muy fuerte sí me aventó fuerte y aparte o sea aparte de que me empujó o sea sí me aventó mi cachetadón antes de y pues me dolió o sea yo traía un montón de dolor en la mejilla entonces pues ya dije ¿qué hago? porque aparte él en sus ideas decía que él tenía una pistola en la casa no fue cierto no era cierto porque yo la busqué y no era cierto y yo ay mijo te alucinas bien machín pero bueno yo tenía mucho miedo o sea yo no podía hablarle a mis papás no tenía familia en ese entonces porque te digo que la familia de mi mamá todo esto yo dije yo a mi otra prima la que te platico ya yo decía ay no qué vergüenza ya ir con ella o sea ya la tengo bien enfadada decía yo entonces ya este me me baja los pantalones me baja los calzones también y pues pasó pasó empezó a tener relaciones conmigo yo estaba llorando llorando o sea yo estaba así y pero no llorando así como de como con sollozo sino que estaba en shock y lagrimeando dije no es cierto dije otra vez dije en serio otra vez pero o sea entre mi no es cierto no está pasando no está pasando me quedé en shock y no hice nada o sea no hice no mostré resistencia no no patalé no grité terminó y me dijo tráeme un vaso de leche y unas galletitas y y yo nomás me volteé así con él le dije ¿qué? me dijo sí tráeme un vaso de leche y unas galletas o no puedes usar eso tampoco y yo sí entonces ya me levanté te digo en ese en ese primer año yo literalmente hice mucho caso a su zumbisa callada y obediente o sea yo no le respingaba absolutamente nada ni le cuestionaba nada porque pues eso te enseñan prácticamente en con los hijos dije ah que tienes que seguir a tu cabeza de familia pues él era mi cabeza de familia entonces él él seguía mirando a su expareja este la llevaba ahí a la casa había fotos y había videos de de las veces que ellos que iban ahí a la casa y tenían relaciones pero nunca tuve esos videos en mi poder entonces pues no no hice nada entonces ya pasaron los años este me doy cuenta de otra de sus infidelidades ahora entonces ya estábamos este ya estábamos activos otra vez en la congregación y le hablé a mi papá enojadísima le dije este hombre me está poniendo los cuernos aquí tengo las fotos aquí tengo las conversaciones y me lo está negando y mi papá me dijo déjalo vente a la casa vente a la casa ya estuvo bueno de ese hombre ya déjalo déjalo ya este yo te pago el divorcio pero ya déjalo y ya pues eso pasó si me fui a la casa de mis papás pero regresé porque pues porque pues tonta ¿no? y ya regreso porque que iba a cambiar y que no sé qué él se operó para que no tuviéramos hijos sin consultármelo él me dijo no vamos a tener hijos qué bueno que no tuve hijos con él se operó entonces a los tres meses de casado se operó y fue fue con su mamá su mamá lo llevó y dije bueno pues ya ni modo no entonces renuncié a ese a ese deseo porque yo siempre quería ser mamá entonces este dije pues ya ni modo no voy a ser mamá y estaba dispuesta a renunciar a eso porque según yo no tenía bíblicamente no tenía opción según yo entonces este ya pasa pasó esto de de este hombre me voy con mis papás y luego otra vez me regreso y vuelve a hacer lo mismo hacer lo mismo regresar súper tarde regresarlo con chupetes pero ya era más precavido para los mensajes y todo eso entonces el punto es que es un infierno y con él sí fue un infierno sí pero te expulsaron por por eso o qué conclusión llegaron sí me expulsaron porque haz de cuenta ya le encontré yo las fotos otra vez de un montón de un montón de mujeres no nomás de una eran de varias y se las enseño se las muestro a los ancianos les muestro las conversaciones este va y dice que no es él que no era él que él no había hecho nada y pues insísteme insísteme en los comités de que no hermana pero pues perdónelo él es su cabeza y otra vez me sacaron el relato de esta muchacha que fue infiel y que lo perdonaron y yo no están oyendo y luego ya me empieza a decir uno de ellos este uno de los ancianos me dice si te estás tomando tu tratamiento psiquiátrico este si estás yendo a tus terapias y yo sí es que no te hemos visto activa aquí en la congregación y pues yo creo que eso te hace falta que estés más activa aquí en la congregación no te vamos a salir a predicar no comentas no nada y le dije pues sí no lo hago porque no tengo ánimos usted cree que con esta vida que tengo yo voy a tener ánimos ahí sí ya me enojé ahí sí ya dije ya basta ya estuvo bueno dije usted cree que yo tengo ánimos para hacer eso si usted viviera si estuviera en mi lugar usted estaría con ánimos de salir a predicar de ir a decirle a las personas vengan aquí a la congregación de amor cuando no es cierto cuando ustedes aún sabiendo lo que me ha hecho me están pidiendo que vuelva con él o sea que lo perdone cuando yo tengo la base bíblica para dejarlo o sea no no voy a regresar con él y ya no está bien pues vamos a respetar su decisión primero hablaron conmigo y luego volvieron a hablar con él y él les dijo que habíamos tenido relaciones otra vez y ahí con los asesivos de Jehová tienen esta mentalidad bíblica de que si tu pareja te fue infiel pero en este intro de que si lo perdonas no lo perdonas tienes relaciones sexuales tú ante Jehová sigues casada entonces él les dijo eso y le creyeron y yo es que yo no lo he visto o sea yo no he estado otra vez con él he estado en la casa de mis papás mentieron mentieron entonces ajá entonces no hubo poder en la que los hiciera creerme o sea le creyeron que desobedeciste esas reglas y por ende te expulsaron porque te divorciaste sin base ajá según ellos si ante sus ojos si 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 ante sus ojos yo no tenía base bíblica este y no esa fue censura privada medio de censura privada pero ya te habías ido con tu papá si no yo ya estaba ya el divorcio ya estaba este estipulado si ya ya estaba en trámite y todo si 23 y pues te digo yo si censurada y y él pues limpio limpio y actualmente creo que sigue activo en la en la congregación creo que se volvió a casar y entonces claro vuelves a estar en la casa de tu papá vuelves a estar en la casa de mi papá y pues otro infierno bueno no ya no ya no porque yo nada más iba en las reuniones y salía una vez al mes a predicar y a veces y conozco un muchacho aquí en mi trabajo que es mi actual pareja ya tengo cuatro años con él y mi papá es muy conocido por muchos matrimonios y muchos jóvenes a mi papá no buscan mucho los matrimonios nuevos no a pedirle consejo la verdad es que como matrimonio o sea como papás la regaron mucho conmigo pero como matrimonio la verdad es que tiene un matrimonio muy bonito porque yo escucho o bueno llegaba a escuchar a mi mamá decirle es que esto no me gusta esto no me parece y mi papá pues era como que ah está bien vamos a trabajar o sea yo escuchaba mucha comunicación de parte de ellos y a mi papá yo no lo veía como machista con mi mamá porque con mi mamá si era muy comprensible yo decía bueno y por qué conmigo no por qué conmigo a mí ni siquiera me dejaste estudiar la prepa mi hermano le pagó la universidad le compró carro la casa también yo decía bueno pero por qué conmigo no y pues él tenía la mentalidad de que te vas a casar y pues que tu padre sea el cargo de ti ajá entonces tu padre ya te acepta con esta nueva relación no no te digo mi papá tenía muy buena relación con estos matrimonios entonces dije ah él ha ayudado a otros matrimonios previo a que se casen a que mayormente el varón se haga testigo de Jehová se casan y pues ya todo bien entonces yo le dije a mi papá oye sabes qué conocí a tal muchacho en mi trabajo él ya estaba estudiando mi actual novio comenzó a estudiar tomó como dos meses de estudio le dije sabes que él ya está estudiando si me quiere en serio si quiere hacer las cosas bien está dispuesto a cambiar su su ideología religiosa y estar acá con los testigos de Jehová pero te lo digo porque a mi me gustaría que tú le dieras estudio uuuh no parece que le metió un chile por la cola se enojó se levantó y como es posible que me pidas esto y tú no entiendes y siempre la estás regando y mi mamá es que ahora otra vez por tu culpa tu papá otra vez está en tele de juicio por su privilegio ahí tengo los mensajes de mi mamá también que también me lo llevó a escribir hasta por whatsapp si te los puedo mandar me llegó a escribir ahí por whatsapp de que ey ven por tus cosas porque si no tu papá ahorita está atravesando por un problema y que no hace qué dije bueno ya este le dije ay sabes qué le dije yo estoy bien cansada de que por más que trato de hacer las cosas bien tú no tú no lo ves o sea tú no lo ves tú tú este piensas que yo nomás lo quiero hacer por nomás ni siquiera me has preguntado en qué momento me preguntaste si yo quiero hacerte así o de jehová yo me bautizo por ti y tú ni siquiera me recibiste y ya le empecé a sacar todo en cara de cuando me dijo prostituta todo me lo negó verdad no yo nunca te dije si no yo nunca hice eso y yo si si lo hiciste y no no me estés no me estés llamando mentirosa en mi cara porque si lo hiciste porque yo lo recuerdo y porque no lo estoy inventando y porque no estoy loca o sea tú me has traído muchos problemas emocionales también porque por ti he aceptado que otro hombre me trate mal porque aquí lo aprendí aquí lo aprendí y no solamente aquí contigo con tu forma de tratarme conmigo porque mi papá era un papá presente físicamente pero emocionalmente ausente y mi mamá igual entonces le dije ahora que estoy tratando de tenerles más confianza ya para este punto yo ya estaba muy bien psicológicamente actualmente sigo yendo a terapia pero ya no tomo medicina ya no tengo estas ideas suicidas y todo eso este he mejorado mucho le digo ¿qué quieres? ¿que me busque otro testigo de Jehová para que me haga las mismas tontadas que me han hecho estos? le dije no yo ya no le dije y aparte hay muchas cosas dentro de la religión que a mí no me parecen o sea por ejemplo eso de que salen expulsados y ah está expulsado no le hables esa es pura pura presión psicológica de que me están dejando de hablar tengo que regresar es pura presión psicológica lo que hay ahí le dije para mí no es una religión para mí es una secta para mí Jehová no es real uy no hombre pues ahí se empezaron a mi mamá de que ya cállate ya no estés hablando no es que me vas a huir me he callado tantos años que ya estoy ya estoy harta ya no quiero estar aquí y no me refiero aquí con ustedes me refiero a que yo ya no quiero ser parte de la religión y me voy a salir te gusta te parezca o no porque yo regresé ahí con mis papás para darles paz mental porque ellos pensaban que yo me iba a tratar de quitar la vida entonces les dije les recordé esa parte no de que yo estoy aquí solamente para darles paz mental no para estar dentro de la religión no para darles gusto en mis creencias o para pedirles aprobación de que en qué creo y en qué no creo qué hago qué no hago yo ya soy una adulta tengo 23 años trabajo y si no les parece pues me voy me voy y ya no me hablen no me hablen si no me quieren hablar pero ya déjenme en paz no me vuelvan a sacar el tema de la religión no me interesa saber nada y ni siquiera se te ocurra ir con los ancianos a decirles que me busquen porque no les voy a hablar no les voy a contestar no quiero saber nada porque yo no tengo nada que arreglar con Jehová con tu Jehová le dije con tu Jehová yo no tengo que arreglar nada entonces pues ya me dijo ah está bien y luego ya se calmaron las cosas a los días y volvió a ver con mi papá y le dije oye este quiero hablar contigo me dijo ah qué bueno que me abordas yo también quiero hablar contigo pero no quiero que hables voy a hablar yo y yo ah le dije no pues primero escúchame tú a mí no 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 primero voy a hablar yo dije ay que la roña pues entonces ya me empezó a decir este voy a respetar tu decisión si tú no quieres estar dentro este de de la de la congregación si ya no quieres ser parte de está bien si no quieres hablar con los ancianos está bien ya más tranquilo ya más tranquilo y ella me dijo pues es tu decisión y pues órale mucho a Jehová para que cuando venga el almacenón pues no seas destruida y yo ni creo en eso señor pero está bien y ella me dice si eso es lo que tú quieres pues espero que te vaya bien en la vida pero aquí tú ya no puedes estar tú sabes bien porque ya no puedes estar aquí en esta casa mi privilegio está teniendo un hilo por lo que acabas de decirme yo ya hablé con los ancianos me dijo y yo te dije que no este pues que te vaya bien que te vaya bien en tu nueva vida si tienes algún problema de salud pues pues dinos y nosotros te ayudamos económicamente pero pues pues adiós hija y yo está bien le dije yo sabía que tú ibas a preferir tu religión y tu privilegio le dije porque es por lo único que tú te mantienes a pie por tu privilegio dije tú nunca nunca viste por mí emocionalmente nunca te preocupó como yo estaba emocionalmente siempre siempre era tu privilegio y eso es lo que tú me inculcaste y si yo estoy tomando esta decisión es porque yo jamás amé a Jehová yo solamente estaba aquí por ti pero ya es llamarte llamarte y qué bueno que vas a respetar mi decisión porque no pienso volver y no quiero que me hables de la conmemoración no quiero que me hables de las asambleas no quiero que me busques para nada de eso si yo quiero voy pero que van a ser por mí no quiero que vengas ni tú ni mi mamá a decirme oye ven no quiero saber nada y si la consecuencia es que no les hablo pues no les hablo y ya pero aquí ahora voy a estar yo primero y mi bienestar emocional y si estar dentro de tu religión no me hace bien voy a salirme y ya no pues está bien y ya pues me salí y estoy con mi actual pareja ahorita y pues si hablo con mis papás ahorita súper rara la vez o sea es como cada tres semanas de que hola mamá cómo estás ah bien hija y ay qué has hecho o sea yo le pregunto a ella o a mi papá oye cómo estás no pues bien un poquito mal o así entonces si se han estado abiertos este último año este año a hablar un poquito más conmigo o sea pasaron tres años para que me volvieran a hablar o sea yo de plano no le sabía está duro esto sí pero pero creo que vas a estar bien digo no no se olvida se supera se sobrelleva se sobrevive con esto verdad sí y ahorita estás con tu creo que una pareja totalmente diferente a las que también ay no sé sí 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 no una persona que me apoya en todo aspecto sí Cindy tú quisieras dejar alguna red social por si alguien quiere contactarse contigo y pase por lo mismo que tú y quiera tal vez ser escuchada o comprendida no no porque tiene lleva mi nombre bueno lleva mi nombre completo dinos por qué la el anonimato ah por lo mismo de que apenas estoy medio teniendo una comunicación con con mi mi mamá y mi papá este y pues las poquitas veces que nos hemos visto en persona pues no no ha sido de mal agrado la verdad es que han sido ya muy honestos o sea ya como que ya entendieron que esta es mi vida que son mis decisiones entonces sí han cambiado mucho en su mentalidad este digo esto que pasó cómo se comportaron conmigo ya yo ya lo dejé en el pasado o sea yo genuinamente no siento rencor porque digo bueno ellos estaban haciendo lo que creyeron que era mejor para mí entonces de mi parte no hay ningún rencor entonces sí quería exponer esto que que me pasó porque sé que a más personas les está pasando y porque tengo conocidos también cercanos que también pasaron por cosas así y que se sienten solos entonces sentí que explicándolo exponiéndolo este pues iba a sentir un poco más como comprendidos y también está esta parte de que como ya quedó en el pasado de mi parte este no quiero como que traerles otra vez ese recuerdo a mis papás este y digo tampoco lo hago con afán de echarles tierra a ellos o sea sinceramente si es para que las otras personas no se sientan solas y que puedes comprender y que sí sí también sirve para ti para que lo sueltes y digas ahí está sí 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 para que sepan sí ay bueno pues de verdad que es un gusto saber que ya estás mejor a pesar de todo este infierno que has vivido en la Watchtower y que estás dispuesta pues a seguir ayudando y que y que bueno estamos jóvenes ¿no? sí es lo bueno de todo esto que podemos seguir disfrutando de muchas etapas de nuestra vida ahora ya sin este tipo de ataduras y ahora te das cuenta que somos ahora autosuficientes y podemos vivir nuestra propia vida ya sin nuestros padres que tal vez pueden ser un poco tóxicos ¿no? pero bueno ahorita están haciendo un pico alto y eso es muy bueno Cindy muchísimas gracias por acercarte a mí y por querer compartir tu experiencia no a ti por prestarme tu espacio pues bueno amigos pues ahí lo tienen ojalá compartan este video y pues Cindy nos vemos en pronto estamos en contacto ok y gracias por tu valioso tiempo cualquier cosa me dices tú que se contacte contigo y ya para que se contacte conmigo si quieres ok me parece bien que seas tú el medio muchísimas gracias Cindy chale 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 chale